En Morelia comienzan a regresar las actividades culturales en las plazas públicas, por ello es necesaria la corresponsabilidad de las y los morelianos para que la economía tenga un repunte sin poner en riesgo la salud de la ciudadanía, subrayó el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar durante la presentación del programa de actividades del Día de Muertos y la Feria de la Catrina en Capula. En rueda de prensa, reconoció que los morelianos ya extrañaban apropiarse de los espacios públicos y utilizar las plazas para conmemorar las tradiciones. En este sentido, indicó que estos lugares son más seguros porque son a cielo abierto y son precisamente los espacios que se utilizarán para el desarrollo del programa que se tiene preparado. Por su parte, la secretaria de Turismo, Telma Aquique, informó que las actividades comenzarán el 26 de octubre, ya que se pretende enmarcarlas con los festivales ya en marcha. Sobre todo el Festival Internacional de Cine, en este día comenzará la intervención de plazas y espacios públicos, como la fachada de Santa Rosa de Lima, con artesanos de Santa Fe de la Laguna, la colocación de nueve cráneos de fibra de vidrio decorados por colectivos morelianos y la plaza de armas se revistirá con motivos alusivos. El 31 de octubre al 2 de noviembre habrá actividades infantiles en coordinación con el DIF de Morelia y se colocarán cinco figuras de perros con altura de más de tres metros de alto, que serán intervenidas por artistas locales con el apoyo del Instituto de la Juventud Moreliana. Asimismo, de manera coordinada con las 10 universidades y preparatorias se volverá a dar vista a las plazas con montajes de temporada, informó Parred 113, Luzma Cervantes.